Buenos días, hoy te voy a mostrar cómo activar y desactivar el porcentaje de la batería en la barra de estado en Google Pixel 9 Pro XL. Para eso abrimos la aplicación Ajustes y de aquí seleccionamos la opción Batería. Y luego aquí simplemente pulsamos porcentaje de batería para ponerlo en la barra de estado y aquí pulsamos otra vez para desactivarlo de la barra. Y es todo. Muchas gracias por ver el video. Tendré un comentario abajo y suscribirte al canal. Hasta luego.